Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, un solo fe, un solo amor, un solo baptismo, un solo espíritu, y ese y ese, un solo Dios. Somos un Dios, el Cristo, somos un Dios, somos un Dios, un solo, un solo Dios, somos un Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo fe, un solo amor, un solo baptismo, un solo espíritu, y ese y ese, un solo amor, somos un Dios, el Cristo, somos un Dios, somos un Dios, somos un Dios, un solo Dios, somos un Dios, somos un Dios, somos un Dios, somos un Dios, un solo amor, 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 un solo baptismo, un solo espíritu, y ese y ese, un solo amor, 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 Amén.